En la que es, te reconozco valor y respeto, Solking, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Sábado, 8 de septiembre del 2018. Tenemos el día de El Caminante del Cielo, entonado. Ho Ben Elkin 213. Con el tono 5, numerología maya, la barra, jo, comandamos, utilizamos nuestro poder personal, nuestro liderazgo, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Muluk, la luna, sentir las emociones, no consentirlas estos días, las emociones pueden ser difíciles de manejar, expresarlas, estamos purificándonos emocionalmente, especialmente con el año de la luna cósmica, doble luna. Y lo hacemos a través de Ben, El Caminante del Cielo, el sello maya número 13, explorando los espacios, viajando, vigilando y liberando creencias. El Caminante del Cielo, Ben, nos recuerda el unir el cielo a la tierra. Es la energía de Cuculcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Unimos la serpiente, lo material, lo físico, al ave, lo espiritual, es la unión. El Caminante explora los espacios, vigila, viaja. Un excelente día para viajar, para ir a algún espacio nuevo. Cuando lo hacemos, nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, porque especialmente algo nuevo, a menudo no queremos perdernos detalle. También cuando vemos diferentes maneras de cómo viven las personas, diferentes espacios, nos ayuda a expander nuestra conciencia. El Caminante nos invita también a liberar creencias, romper esos paradigmas. Lo que más nos frena son nuestras creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cambia tus creencias, cambia tu vida. Un buen día para explorar, para vigilar y el espacio más importante para vigilar es nuestra propia mente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia y no somos la mente. No vemos las cosas nuevamente como son, como somos. Y cada uno, cada una vemos nuestra experiencia de una manera diferente. No hay dos personas que lo vea de una manera igual. Libera esas creencias que te limitan. La mente funciona como un paracaídas, solamente cuando está abierta. Maya, ven para acá, por favor. El tono número 5 en numerología Maya, la barra, el tono entonado, es la vibración de comandar, de reunir los recursos, de liderazgo. Nos invita a utilizar nuestro poder personal y el único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Un líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Maya, por favor, ven acá. La mayoría de las personas en puestos de liderazgo somos líderes por imposición, por ego. Nuevamente, si estás en una posición de liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo utilizas? ¿Por imposición o por ejemplo? Hay algo allá afuera, los perritos y bueno, ahorita Maya casi no ladra, pero sí es guardiana. Entonces, bueno, ha sido maravilloso y tuve un día muy, muy enriquecedor. Nos guía el dragón, Imish, el sello Maya número 1. Imish es el inicio, es el nacimiento. El dragón nos recuerda confiar. Nada nos falta, el universo siempre nos brinda todo lo que necesitamos y siempre nos brinda lo que nos ayuda más en nuestra evolución. Quizá no es lo que queremos, pero es lo que más nos apoya. Confiar no significa estar estáticos y esperar que las cosas lleguen por sí solas. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Es el nacimiento, aprender a recibir, sentirnos merecedores. Nos enseñan que es mejor dar que recibir y es maravilloso dar. Pero para cerrar el circuito hay que sentirnos merecedores y aprender a recibir. Un buen día que si alguien te brinda algo, un regalo, una palabra, un obsequio, te invitan. Acéptalo porque a menudo siempre, no, no, gracias, verdad, como que no queremos molestar. Así nos han condicionado. Agradecer es el nacimiento y una de las energías que más nos ayuda es el agradecer las bendiciones que poseemos. La mayoría no agradecemos, deseamos. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Un excelente día para agradecer las bendiciones, especialmente si estás transitando alguna crisis. Si estás transitando una crisis, es muy recomendable realmente agradecer para elevar la vibración. Quizá dices, no, es que no hay nada que agradecer, no sabes lo que estoy pasando, es algo muy denso. Pues no te va a ayudar ponerte más denso. Por ley de atracción vamos a traer más densidad. Se agradece que tienes, no sé, ropa o un alimento, aunque sea, siempre hay alguien en una situación más densa. Y nos comparamos con personas que sentimos que les está yendo mejor. Y bueno, continuamos en la una encantada de la luna. Estamos en el peldaño número 5. Trece días en donde la luna marca el propósito y el propósito de estos trece días es purificarnos emocionalmente, personalmente. Y a partir de mañana vamos a tener luna nueva. Las emociones van a estar realmente a flor de piel y sentirlas, pero no consentirlas. Personalmente, con todo lo de los perritos, una nueva aventura y he tenido emociones de todos tipos. He llorado bastante, realmente me purifico y en vez de que yo siento que los estoy ayudando, ellos me ayudan más con su ejemplo. Especialmente Maya, siento tan buena madre y procurando a su hijito, ¿verdad? Ya supe más de la historia y bueno, es una perrita callejera y tuvo unos perritos. Tuvo a Pacal hace cuatro meses y casi en la calle lo tuvo de ahí. Luego ahí en la esquina, pues le dieron como hogar. Y luego una persona que vivía aquí le ayudó a tener los perritos, pero tuvo cuatro y doce murieron. Y una perrita la regalaron y solamente Pacal, por eso lo procura tanto. Y luego la trataron de envenenar. Y bueno, ha tenido una vida y varios perros los envenenaron en el pueblo. No puedo creer que haya gente que todavía hace ese tipo de cosas, pero bueno. Y ella, muchos se murieron, pero ella resistió. Entonces cada vez en más lo que conozco y cómo es, me dan más ganas de ayudarla. Y ahorita el siguiente paso es esterilizarla. Porque no saben, o sea, me dicen que cuando estuvo en celo unas personas de aquí, que hasta se quería esconder de los perros, que hasta se subía a los techos de las casas y que los perros ya saben cuando están en celo hasta allá iban y todo. Y va a ser dentro de poco que la vuelven a embarazar. Y así la historia de los perros callejeros, uno tras otro, tras otro. Entonces, si alguien desea apoyar, gratitud infinita. Hay varias personas, María Elena Acevedo, Adriana Gurría, Mónica Montemayor, que han apoyado económicamente y no se hubiera podido ahorita el alimento. Ya compré unos trastes y varias cosas para apoyarlos y lo agradezco infinitamente. Perdonar, trece días para perdonar. Sin perdón no hay purificación. Y el perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias, de tu dualidad, tu propósito, dones, desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas y un video, 35 minutos, que puedes ver varias veces. Si quieres que las cosas cambien, cambia tú. Gratitud infinita, lo reconozco, valoro y respeto. Hay un junacú, eva maya, emajó.